Hola, mi nombre es Andrés Riesnik y junto a Elena Fumagalli somos los directores del programa de Neurociencia Aplicada a los Negocios. Juntos queremos invitarlos a explorar los fundamentos de la neurociencia cognitiva y el comportamiento del consumidor. En la primera parte del curso arrancaremos conmigo abordando tópicos como los factores conscientes e inconscientes que influyen en la toma de decisiones y las justificaciones que damos a ellas. Para ello, ahondaremos en temas como la memoria, el aprendizaje, las emociones. También abordaremos la pregunta de cuánto de nuestro comportamiento es maleable y cuánto está cableado por nuestro ADN. Ahora los dejo con Elena que les va a contar sobre la segunda parte del curso. En la segunda parte del curso exploraremos cómo los procesos psicológicos y sociológicos humanos influyen en las decisiones de compra. Por ejemplo, hablaremos del porqué fallan los lanzamientos de nuevos productos y veremos numerosos ejemplos de cómo las empresas utilizan el marketing sensorial para influenciar a los consumidores. Y más en general de cómo muchos estímulos de marketing inconscientemente afectan la toma de decisiones. Te esperamos.